Queremos verlo mejorcito. Bueno, se levanta y, o sea, no se levanta, se desdobla este muchacho. Es uno, noventa y seis. Son muchos, muchos metros. Ya midieron noventa y seis. Yo ni me quiero parar a su lado porque la verdad creo que desaparezco, le llevaré la pintura. Eso, amigo. A mí es natura de rock. Porque queremos rock. Ándale, amiguito. Pepe Aguilar, bienvenido. Que va a cantar. Abajo a la San Lucero, que por ligero, qué bueno fuiste. Ganaste muchas carreras, yo bien recuerdo, nunca perdiste. Jamás tuviste derrotas, de costa a costa, no fue mentira. Hasta que llegó esa yegua, por quien perdieras hasta la vida. Sus ojos, también oscuros, clavo en los tuyos, como diciendo. Que en esas quinientas varas, tú la dejarás llegar primero. Lo tengo muy bien presente, toda la gente por ti apostaba. Y tu dueño, en su locura, su gran fortuna, se la jugaba. Al salir de la carrera, junto a la yegua, casi volaba. Y tú, sin correr violento, dándole tiempo, de que ganara. Tu dueño, desesperado, echando mano, de su pistola. Y si todo me lo han ganado, este caballo solo me estorba. Y no dando tiempo a nada, con cinco balas, robaste herido. A las patas de esa yegua, tú que por ella habías perdido. Moriste viendo a la yegua, como diciendo, está usted servida. Caballo a la San Lucero, hoy tu recuerdo no se me olvida.